Los fenómenos naturales continúan afectando diversas zonas de la República Mexicana. Hace unas horas el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de 5.3 grados que se registró en Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Según la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 14.21 horas de este jueves al sureste de esa localidad. Preliminar. August 9, 2018 Se tiene el reporte de otro sismo suscitado en Chiapas el día de hoy en la localidad de Pijijiapan cuya magnitud fue de 3.8. Sismo magnitud 3.8 Hace unas horas el Servicio Meteorológico Nacional reportó un movimiento telúrico de 4.1 que afectó a la localidad de Pinotepa Nacional. Sismo magnitud 4.1 77 kilómetros al sur de Salina Cruz Oax 09 barra 08 Oax 09 barra 08 barra 18 12 2.11 2.46 Lat 15.49 LON Menos 95.10 PF 30 kilómetros Sismo magnitud 4.1 23 kilómetros al sureste de Crucecita Oax 09 barra 08 barra 18 09 2.06 2.35 LAT 15.60 LON Menos 96.00 PF 8 kilómetros Sismológico Nacional Arrobas México August 9 2018 Con información de Sismológico Nacional y Vanguardia Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments